¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! no se abre, hoy se abre, no mañana, no pasado hoy, hoy se abre, guarda ahí está tocando el pulito de pie no se abre, no se abre no se abre, no se abre no se abre la puerta del hielo se abre la puerta del hielo se abre suena a trabajar sin duda no se abre, no se abre tu puerta se abre no es una disidencia que tú está viendo en tu dinero de que tu puerta se abre ahora tu puerta del hielo se abre ahora se está viendo, tú estás tú tú eres bueno, te estás viviendo En este momento el Señor nos dice que el puerto de Dios se abre, el ácido dominante de ti. Solamente sigue caminando, sigue caminando, que la puerta se abre ahora. ¡En tu nombre de Jesús! Gracias a ustedes, denle un aplauso al Señor del Pano. Perfecto, ¿verdad? Hay un unción aquí, hay un unción poderosa. Hay un unción. ¡Santo! Esos amigos que están aquí en la puerta. Esos amigos que están allá, ven para dar por el niño ahora. Esos amigos que están allá parando la puerta, ven. Para hablar con ti. Para que Dios no para caer en este vídeo. Ya hable con ti, ven. No es el Señor, no es el hombre que está allá afuera. Ya hable con ti. ¡Santo! Si tú no vas a...